Gracias Que me regalara en un instante el estar junto a ti ¿Quién iba a pensar que te fuera a encontrar? Después de tanto tiempo contigo soñar ¿Quién iba a pensar que me fueras a amar? Después de tanto tiempo buscar y buscar Pues me sentía perdido, resignado a la soledad Pero llegaste a mi vida y te robaste mi corazón ¿Cómo desperto por ti tanta pasión? Pues me sentía perdido, resignado a la soledad Pero llegaste a mis días y desde entonces ya nada fue igual ¿Cómo decirte que te quiero de verdad? Las estrellas, la ciudad, la luna o el mar ¿A quién esta aventura podré contar? Que logré conquistar ese lindo mirar Con mis carabelas y mis ganas de amar Pues me sentía perdido, resignado a la soledad Pero llegaste a mi vida y te robaste mi corazón ¿Cómo desperto por ti tanta pasión? Pues me sentía perdido, resignado a la soledad Pero llegaste a mi vida y te robaste mi corazón Pero llegaste a mis días y desde entonces ya nada fue igual ¿Cómo decirte que te quiero de verdad? 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 ¿Cómo decirte que te quiero de verdad?